1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Pagando sin rumbo voy, tributo los riesgos estoy Un riesgo soñando estoy, y con la fuerza en su chiquita No se eliminan hoy, contra el sistema estoy Silenciado sin compasión, ¿a dónde voy? Un problema estoy, silenciado a hacer Un problema estoy, silenciado a resolver Un problema estoy, silenciado a hacer Un problema estoy, silenciado a resolver Solo me rodea el caos, tus cerebros han lavado a unos tantos y a otros más La botería en la ciudad, sin futuro estará Contra sistema el sol, los sumergios en la ciudad ¿A dónde vas? Un problema soy, dime qué vas a hacer Un problema soy, difícil de resolver Un problema soy, dime qué vas a hacer Un problema soy, difícil de resolver Pagando el nacional, buscando algo de tu fórmida La fuerza armada derribará, todos tus sueños a la oscuridad Todos tus sueños a la oscuridad ¡Eso es la cruz a su primer año! ¡Dónde Medellín, de Castilla, de nosotros papá! ¡Se van a hacer raíz de nuestra cultura! ¡Somos de aquí! ¡Aquí nos morimos! ¡Con esto! ¡Mis churias pulverano! Un problema soy, dime qué vas a hacer Un problema soy, difícil de resolver Un problema soy, difícil de resolver ¡Ajá, jajá, 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 jajá! ¡Ajá, jajá, jajá, jajá! ¡Que problemas de la gente no está churro!